Música Nos encontramos hoy presentando Expo Defensa en su séptima versión que se desarrollará del 2 al 4 de diciembre a todos los agregados militares y comerciales presentes en nuestro país. Música La séptima versión de Expo Defensa va a congregar a todos estos países y empresas que están alrededor de la industria militar, de la industria de defensa y seguridad. Nos permite actualizarnos en lo que es tecnología, nos permite mostrarle al mundo lo que hemos avanzado dentro de la investigación, el desarrollo de los proyectos de ciencia y tecnología que se llevan a cabo dentro de las propias fuerzas y lógicamente mostrar los productos de las empresas industriales de la defensa del Ministerio de Defensa. Música Aprovechando el punto estratégico que tenemos como país, tanto para Centroamérica, el Caribe y parte de Sudamérica o área andina, Expo Defensa se nos vuelve un referente en el sector defensa para la comercialización y distribución de inteligencia militar. Música Codaltec tiene, es coorganizador de este evento con Corferias, que es el máximo expositor en Colombia y entre los dos nos unimos con una empresa internacional que se llama Coyes, que es la organizadora de Eurosatori, la feria de defensa más grande de todo el mundo. Con ello nosotros estamos atrayendo una cantidad de países que no vendrían o no tendrían conocimiento de Colombia si no tuviéramos esa unión. A partir de las empresas del GESET le apostamos al desarrollo tecnológico y la independencia estratégica a través de las empresas que vienen desarrollando nuestras fuerzas militares. Expo Defensa es una ventana importante porque a través de ella podemos mostrar cómo nos encontramos en el sector defensa en el país, si somos un referente o cómo nos estamos acercando a ese proceso de innovación que se viene realizando. Música